¡Hola, ciudadanos de Europa! Como diputado de S.A.P.S., la Sociedad contra el PlayStation, me gustaría hablarles sobre una mena, que hagan a la humanidad. Se está ocurriendo aquí, en nuestros mismos hogares, y corrupiendo las vidas de nuestros amados. Sí, amigos, estoy hablando de esto. PlayStation, comúnmente abreviado como PS, es el nombre de una serie de consolas de videojuegos creadas y desarrolladas por Sony Interactive Entertainment. Han estado presentes en la quinta, sexta, séptima, octava y novena generación de videoconsolas. La compañía promotora está actualmente en el mercado con su PlayStation 5. En 1988, Nintendo decidió aliarse con una empresa japonesa llamada Sony. Todo ello para crear su primera Nintendo PlayStation. PlayStation viene de la unión de Play, Jugar y Station Estación. Se llamaría Super Famicom, Super Nintendo, con una unidad de CD-ROM. Era una gran novedad, ya que las consolas se basaban en cartuchos, que eran muy caros de fabricar y con muy poco espacio de almacenamiento, por lo que pasar al CD-ROM tendría un bajo coste y mayor espacio. Ambos trabajarían codo con codo para crear esta nueva consola, pero algo cambió los planes. Tras una serie de desacuerdos, Nintendo decidió romper su contrato con Sony. ¿Quién tenía razón? ¿PlayStation o Nintendo? Pues nunca lo sabremos. Finalmente, la empresa famosa por sus juegos de Mario Bros. o Pokémon salió con la compañía Phillip, con la cual creó nada más ni nada menos que la Philips CD1. Si no conoces esta videoconsola, es normal. Fue un monumental fracaso. Por su parte, Sony se quedó con el prototipo de PlayStation y sin intención de entrar en el mercado de videojuegos y videoconsolas, ya que los directivos de la empresa rechazaron ingresar en esta industria. En la cultura japonesa existe un concepto muy importante para ellos, y es el honor. Y es que Sony, para defender su honor como compañía tras la afrenta de Nintendo, decidió entrar en el mercado lanzando su propia videoconsola. ¿Quién inventó la PlayStation? Bueno, pues el creador reconocido de esta videoconsola es Ken Kutaragi. La clave principal del éxito de Sony fue la inclusión del formato CD y las facilidades que otorgó la empresa a sus desarrolladores. Por ejemplo, en 1996 puso a disposición de cualquier usuario o jugador independiente que tuviera un modelo donde les permitían el desarrollo de los videojuegos. A diferencia del Nintendo 64, PlayStation utilizaba discos en lugar de cartucho, lo que le daba una ventaja considerable en almacenamiento, gráficos y calidad de audio. Por su parte, Nintendo se esforzaba para sacar a flote la Nintendo 64, que aunque tuvo juegos memorables y ayudaron a definir la industria de los videojuegos, el impacto causado por la PlayStation fue grandioso al punto de que no pudo competir Nintendo. La marca se introdujo por primera vez el 28 de febrero de 1990 en Japón y ha desarrollado y publicado 5 videoconsolas de sobremesa, que incluyen un centro de medios de comunicación y un servicio en línea. Además, posteriormente se introdujeron revistas y computadores. Además de la PlayStation original, se lanzaron dos versiones más, la NetJazore y la PS One. Lanzada el 3 de diciembre de 1994, tuvo gran éxito en emplear el CD-ROM dentro de su hardware, a pesar de que otras compañías ya lo habían empleado tales como SEGA con la SEGA CD, Panasonic con 3DO, Philips con CDI, SNK con la Neo Geo CD y otras muchas. Dichas compañías tuvieron poco éxito al emplear el CD-ROM como soporte para almacenar juegos. Se estima que en todo el mundo Sony logró vender 104,25 millones de unidades de sus videoconsolas en 10 años. Fue descontinuada en 2006 y su último título fue FIFA Football 2005. La consola de Sony fue una de las primeras en el mundo en sobrepasar las 100 millones de unidades vendidas. Y aunque no tenía una memoria interna como si la tenían los cartuchos de Nintendo 64, sí contaba con un catálogo de juegos icónicos, hitos de la industria como Resident Evil, Tekken, Tomb Raider, Final Fantasy 7, 8 y 9, Castlevania Symphony of the Night, Silent Hill, Metal Gear Solid, Gran Turismo o Chrono Cross. En 1997, PlayStation recibiría el legendario control DualShock, que incluía dos joysticks analógicos y vibración que hasta la fecha no ha cambiado tanto. El éxito de PlayStation se cimentó en varios pilares. Uno de ellos es que Sony Computers ni siquiera existía, no había una división de videojuegos como tal. Así que la compañía tuvo que inventarse desde cero, lo que entre otras cosas supuso emprender pasos radicales en la manera de negociar con los estudios. Fijarse en cómo operaban Sega y Nintendo para poder ofrecer algo mejor. Por ejemplo, Nintendo daba un plazo de 12 semanas para poder producir un pedido de cartuchos. Así que si la compañía en cuestión se quedaba corta con un juego, tenía que esperar otras 12 semanas para contar con cartuchos frescos, lo que mataba gran parte de la demanda. Sony ofrecía un plazo máximo de 10 días para completar una partida, lo que era revolucionario. También por otro lado, ofrecía facilidades de logística para que prácticamente cualquier empresa pudiera trabajar con la consola. Sin estar tan encima de la calidad, no puso ninguna limitación de contenido y su parte de los beneficios por juego era sensiblemente inferior a los de Nintendo y Sega. Además, las compañías veían con buenos ojos que Sony no tuviera software propio, ya que muchas estaban cansadas de competir con los Mario, Sonic y demás juegos de las propias casas de hardware, que siempre eran los más exitosos por lo que era un factor competitivo a tener en cuenta. Pero además de un modelo de negocio atractivo, Sony tenía otra cosa. Una consola potente en el momento justo, en un punto crucial de transición tecnológica. Su apuesta por el CD-ROM iba en consonancia con las mayores demandas de espacio de las compañías, con ganas de experimentar con cosas como escenas cinemáticas y mayor calidad de audio. Por otro lado, los estudios cada vez más querían trabajar con el 3D y la consola estaba siendo edificada precisamente pensando en el uso y manipulación de polígono. El grupo de ingenieros liderados por Kutaragi estaba haciendo un gran trabajo adaptando el hardware de la estación de trabajo a un formato doméstico. Y el resultado comenzó a mostrarse con las primeras demos técnicas mostradas a compañías, equipo y posteriormente consumidores. Sin duda alguna, de todas ellas la que más impresionó fue la del famoso T-Rex, bien conocida por todos los que vivieron esos días. La bestia estaba recreada y animada con un detalle más que notorio, casi irreal para la época. Los desarrolladores no se creían que semejantes gráficos pudieran recrearse en una consola de verdad, pero la demo funcionaba en tiempo real en la máquina y era manipulable de forma limitada. Hay que entender que una demo técnica no deja de ser un uso de los máximos recursos posibles de una consola, así que no es que alcanzar esa fidelidad fuera precisamente realista, pero era muy revelador que pudiera hacerlo. Una auténtica prueba de músculo técnico. Como se comentaba antes, las piezas empezaron a encajar, no sin muchos problemas, malentendidos y encontronazos entre las múltiples cabezas que empezaba a tener SSI, Sony Computer Entertainment Interact. Hay anécdotas graciosas, como cuando Kutaragi se molestó al ver la mascota que se había usado en una de las primeras promos occidentales, una cabeza flotante llamada Polygon Man. Pero no se enfadó porque fuera horrible, que lo era. Se molestó porque estaba formado por polígonos lisos, en pico y no redondeados como era capaz de hacer PlayStation. Un nombre, por cierto, que también fue sometido a un intenso escrutinio, con varios ejecutivos dispuestos a todo por cambiarlo a PSX porque les parecía que el nombre original era demasiado infantil, aunque finalmente se decidió a apostar por él. Sony Computer Entertainment Interactive recogió pronto los frutos de su intenso trabajo y las compañías más importantes de la época, como EA, llamaban a la puerta pese a su condición de novato, pero todavía quedaba una prueba de fuego. El primer anuncio oficial del lanzamiento en el E3 de 1995. El primer año de la plataforma supuso un gran arranque. Su lanzamiento en Japón en diciembre de 1994 fue un gran éxito y vino acompañado de uno de los grandes éxitos de las recreativas del momento. Una gran versión doméstica de Ridge Racer, con la que competir con el no menos clásico Daytona USA. En aquel entonces, Namco era uno de los grandes rivales de SEGA en el potente sector de la recreativa. Pero la primera no tenía el beneficio de una consola propia desde la que difundir su juego, así que la alianza con Sony era beneficiosa de partida y demostró ser extraordinariamente fructífero. Primero con el juego de coches y posteriormente con el lanzamiento del que sería uno de los títulos de la franquicia de la plataforma, Tekken. En el lanzamiento también estaba Toshinden, quizás no el mejor juego de lucha del mundo, pero sí uno de los que sabía cómo lucir sus gráficos y aprovechar el hecho de estar entre los primeros títulos disponibles. Incluso juegos más extraños como Jumping Flash también tuvieron buena acogida entre un público que estaba deseando entrar en la nueva generación y meterse en esos extraños mundos tridimensional, que tan exóticos resultaban después del dominio de los sprites durante tanto tiempo. La historia y trayectoria de Sony logró expandir el rango de usuarios que disfrutaban con los videojuegos y creó una máquina en la que nacerían nuevas leyendas del videojuego como Gran Turismo, una nueva generación de Final Fantasy con algunas de las entregas más memorables para muchos aficionados, Metal Gear Solid, un Tomb Raider que no comenzó como exclusivo pero que acabaría siendo uno de los grandes representantes de la marca, Wipeout, Crash Bandicoot, Resident Evil y muchísimos más. Una cosa que merece la pena destacar es que una de las grandes apuestas de Sony con Playstation fue darle la importancia al mercado europeo de forma más ambiciosa de lo que habían hecho otras casas. Para Sega y Nintendo lo importante de Europa era Inglaterra, Francia y Alemania, mientras que los demás países estaban a mucha distancia en sus mapas. Sony Computer Entertainment apostó fuerte por distribuir la consola y sus productos en prácticamente todos los países que forman la Unión Europea e intentó atender a las necesidades específicas de cada uno de ellos pese a los problemas de logística e idioma. El resultado fue de ser considerado el tercer mercado, muy por detrás de Estados Unidos y años luz de Japón. Sony logró equiparar USA y Europa en volumen de negocio por primera vez para una compañía de videojuegos oval. PSX tuvo una gran y fructífera vida, dejando en la cuneta a Saturn y superando ampliamente a Nintendo y su Nintendo 64, lo que debió suponer una enorme satisfacción para OGA y Kutaragi, dadas las motivaciones iniciales del desarrollo de la consola. No solo habían culminado su venganza contra Nintendo, sino que además PlayStation se había convertido en un magnífico negocio para Sony, hasta el punto de convertirse en uno de los pilares de la economía de la compañía, que en Kutaragi ya era una de las grandes estrellas de Sony y empezó a sonar con fuerza como el futuro candidato para presidir el conglomerado empresarial. No en vano, el padre de PlayStation tenía la madera del tipo de líder que podría ocupar el lugar espiritual de Morita en la empresa. Osadía, ambición, visión, brillantez y además el conocimiento técnico necesario para ser respetado por la nobleza dentro de la fortaleza de Minat. Es importante recordar e insistir en que Sony es una compañía fundada por Ingenier y siempre ha sido parte de su alma el respetar a las figuras que son además miembros del Grem. Pero ese era solo el primer paso, había que continuar con lo comenzado y muy pronto, en la vida de la primera PlayStation, el equipo de I más D ya estaba trabajando en el futuro. La forja de la sucesora no es tan tormentosa o dramática como la de PlayStation. Fin de cuentas, la primera consola se creó desde la nada prácticamente y no contaba con expectativas por parte de usuario. Solamente curiosidad y cierto convencimiento de que el nuevo luchador en el ring seguiría el camino de Jaguar 3DO o CD32. Las consolas eran bien distintas con la siguiente plataforma después del gran triunfo con la primera y además los rivales llegaban renovados o al menos se asumía que lo hacían. SEGA había quedado muy tocada con Saturn y con la suma de los errores, algunos de ellos muy caros, que había acumulado aunque externamente actuaba como si todo hubiera sido un simple traspiés, del que podían rehacerse rápido por lo que apostaron por acortar precipitadamente la vida de sus 32 bits para lanzar la consola que iba a resolver todos los males. Esta era la Dreamcast, que sin embargo iba a tener una vida muy complicada a partir del 13 de septiembre de 1999. PlayStation arrasó en parte porque no tenía demasiada competencia. SEGA Saturn poseía un catálogo pequeño y la Nintendo 64 se veía limitada por el uso de cartuchos, pero sobre todo porque cada año conseguía lanzar un juego que creaba nuevos géneros o lo redefinía. Así, por ejemplo, en 1998 se destapó con Gran Turismo, el primer simulador de conducción realista para consola. Otros grandes exponentes del catálogo de PlayStation en esa época fueron, por ejemplo, el juego original de Silent Hill, que fue lanzado para PlayStation en enero de 1999 en Norteamérica y tiempo después en Japón y Europa en marzo y agosto de 1999 respectivamente. La trama gira en torno a Harry Manson en busca de su hija Cheryl en la ciudad homónima. Al avanzar la trama, Harry descubrirá la verdad cerca de la ciudad y de un culto arraigado en ella. También, por supuesto, debemos mencionar al primer Metal Gear, también desarrollado por Konami y lanzado en 1998, convirtiéndose en el videojuego por excelencia de acción y sigilo de la mano del icónico Solid Snake. Square Enix también, entre otros, se encargó de nutrir el catálogo de PlayStation ya en esa época con títulos como Final Fantasy VII, reconocido de manera retrospectiva como el juego que popularizó los videojuegos de rol japoneses fuera de su mercado natal y por contribuir fuertemente al éxito de PlayStation. En definitiva, el éxito actual de PlayStation no es casual, y es que la primera PlayStation sentó las bases de lo que tenemos hoy en día. PlayStation supo buscar su hueco en un mercado con tiburones como Sega o Nintendo y lo más complicado, fidelizar a un público cada vez más creciente que se convertiría en los fans del mañana de una marca que cambió y revolucionó el gaming para siempre. ¡Suscríbete al canal!